... Acompañando a Pablo Yagui y el personal de Electrotécnica, la verdad que siempre lo decimos con mucho orgullo, la posibilidad de acompañar a una gestión que ha transformado San Rafael, ha mejorado la vida de los sanrafaelinos con obras concretas, es una gestión que tiene horas para mostrar en cada uno de los puntos cardinales, estamos viendo el trabajo que se desarrolla allí en el acceso oeste, en el acceso oeste en Rausen y de Anfune, allí en el acceso sur, en las inmediaciones del museo y la colectora que se está realizando por allí, los trabajos que se realizan acá, la verdad que es un orgullo poder seguir trabajando en pos de cambiar y mejorar la vida y la condición de vida de los sanrafaelinos. Tenemos un intendente muy comprometido, un intendente que trabaja de intendente, que está abocado a las 24 horas, ha trabajado con presidentes de distintos colores políticos, con gobernadores de distintos colores políticos y él siempre ha conseguido para San Rafael, en compañía de su hermano Omar Félix, que ha permitido gestionar para los sanrafaelinos, sabemos lo que el avance con la obra de Gazandes y la inversión nacional con respecto al acceso oeste, es fundamental tener este compromiso, dirigentes con este compromiso que abrazan la política y a través de la política como herramienta de transformación logran trabajar conjuntamente para resolver y mejorar la calidad de vida de los sanrafaelinos. Tenemos una gestión de gobierno que piensa también, no solamente en el desarrollo urbanístico, sino también en el desarrollo y la producción, porque lo de Gazandes va a permitir la instalación de industrias, de empresas, la verdad que es fundamental a partir del trabajo y como vos decías con la pandemia, resolver y generar la posibilidad de salir de esta crisis profunda en la que nos dejara el gobierno anterior y que después nos vino la pandemia, así que generó una situación... Bueno, hoy se sigue trabajando y nuestro intendente viene trabajando en este sentido en la posibilidad de mejorar y proponer a los sanrafaelinos el desarrollo y la producción.